Hoy en Reflejo Universitario, la Preparatoria II y la Unidad Académica o Bachillerato con Interacción Comunitaria celebran su aniversario. Se define el título de béisbol en los Juegos Deportivos Universitarios. Investigadores y promotores culturales reflexionan sobre el teatro popular. Y conoceremos las claves del éxito de las jaguarcitas de básquetbol. Todo esto y más en Reflejo Universitario. Reflejo Universitario Bienvenidos a Reflejo Universitario, nos da mucho gusto saludarlos hoy primero de noviembre. Andrés celebrando el Día de Muertos en nuestro país. Así es y además con el acento muy particular de esta región de México en la cual vuelves el Jandal Pichán, son los pibes y estos días especiales en los que todos por supuesto recordamos a nuestros jeres queridos que se han adelantado. Claro Andrés y bueno deseamos que estas tradiciones principalmente las pasen en familia. Y de esta manera comenzamos con el bloque de noticias de nuestra universidad. También la unidad académica Bachillerato con Interacción Comunitaria celebró su aniversario. Son ya cuatro años de trabajo bajo un modelo educativo que promueve la formación académica en conjunto con acciones concretas de integración que impulsan el desarrollo de las comunidades cercanas al plantel. A la fecha ya han egresado dos generaciones de alumnos y algunos de ellos cursan estudios de nivel superior en licenciaturas como Psicología, Educación, Odontología y Mecatrónica. El martes 29 de octubre se llevó a cabo la Jornada Cultural de la Preparatoria 1. Con la participación de alumnos y profesores a lo largo del día se realizaron concursos de jala la soga, fotografía y caricatura, así como el torneo de fútbol de mesa. El teatro regional también se hizo presente con la participación de Eric Ávila Cushum con una obra alusiva a los Días de Muertos. De esta forma se cumple con el objetivo de promover la cultura y tradiciones de nuestra región entre los estudiantes de la UADI. Con la acreditación de los programas de Arqueología y Antropología Social recibidas el 23 de octubre, son ya 34 las licenciaturas de la UADI evaluadas por organismos nacionales. En otras palabras, el 92.5% de los estudiantes de nuestra universidad cursan estudios de nivel superior en programas de alta calidad. Y es que las acreditaciones y certificaciones de calidad garantizan que la educación está a cargo de expertos en cada área del conocimiento y que los espacios físicos en los que se desenvuelve el estudiante son óptimos para su proceso de formación profesional. Existen organismos acreditadores para evaluar las distintas licenciaturas de las universidades. Las mejoras que se hagan a nivel institucional, como nosotros como profesores, pues van a traer como consecuencia una mejora de sus estudios. Me da mayor seguridad al saber que estamos siendo formados por profesionales y que al regresar de mi carrera voy a tener mayor... O sea, la carrera estar acreditada da mayor oportunidad a nosotros de encontrar trabajo. La acreditación de los programas educativos significa también que cada uno de ellos tiene pertinencia social y cumple con lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional. Y su evaluación fortalece también la cultura de calidad en nuestra universidad. La coordinación general de extensión de la UADI realizará el próximo jueves 7 de noviembre la primera Expo Institucional de Educación Continua en el patio del edificio central universitario de las 5 de la tarde a las 9 de la noche. Está dirigida al público en general y será la oportunidad para dar a conocer la amplia oferta de cursos, talleres y diplomados que se ofertan en cada uno de los campus de la Universidad Autónoma de Yucatán. Las 15 facultades y el Centro de Investigaciones Regionales tienen activos programas de educación continua que se extienden, pues como comentaba, a todos los campos del conocimiento, de la tecnología, de la ciencia, del saber y más allá incluso a aspectos que también son muy interesantes, por ejemplo las cuestiones más culturales. En la Expo se brindará la información acerca de más de 100 programas que promueven la actualización y formación laboral en todas las áreas del conocimiento. Así que no lo olvides, el jueves 7 de octubre asista a la Expo Institucional de Educación Continua de la UADI. En el marco del proyecto Ambientate con la FEDI, la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración realizó por tercer año consecutivo el proyecto EcoOctubre 2013. Durante tres semanas se realizaron competencias de reciclaje, separación de residuos y siembra de árboles, fomentando la responsabilidad de los estudiantes del plantel. El EcoOctubre nació como una actividad de sociedad de alumnos que buscaban fomentar la responsabilidad social universitaria dentro de los estudiantes. El objetivo del proyecto era para los estudiantes de primer semestre lograr la integración, lograr la comunión estudiantil, que se hicieran amigos y que se conocieran. Y como sociedad de alumnos, para con la universidad, era demostrar en la ciudad y en el estado que en la UADI somos jóvenes comprometidos con el medio ambiente, con la responsabilidad social. Como parte del EcoOctubre, se realizó un concurso de recolección de latas y envases PET, en donde 250 alumnos del primer semestre se organizaron y lograron recolectar mil kilos de botellas PET y 350 kilos de latas de aluminio. Además, 80 estudiantes se unieron al manejo de bicicletas por la ciudad en una rodada ambiental del colectivo Cicloturiches, y 60 jóvenes más participaron en la reforestación del Parque de la Macroplaza. De esta forma, la Comunidad de la Facultad de Contaduría y Administración confirmó su compromiso con la promoción del cuidado al medio ambiente, en un mes lleno de compromiso ecológico. Muy bien, es momento de hacer nuestra primera pausa. Regresamos con más información aquí en Reflajo Universitario. Estamos de vuelta en Reflajo Universitario. Gracias por acompañarnos. Esta semana se realizó el segundo coloquio Miradas al Teatro Popular en Yucatán y nuestros compañeros prepararon una nota para conocer más acerca del evento. En el marco del Festival Internacional de la Cultura Maya, del lunes 28 al miércoles 30 de octubre, se realizó el segundo coloquio Miradas al Teatro Popular en Yucatán, organizado por nuestra universidad, la Secretaría de la Cultura y las Artes y la Escuela Superior de Artes en Yucatán. El encuentro tuvo como temática central las expresiones escénicas comunitarias en la península y en el programa destacó la conferencia magistral Huellas en los escenarios del Camino Blanco, a cargo de Israel Franco, del Centro de Investigación Escénica del INBA. En su intervención, abordó la diversidad de las puestas en escena comunitarias, sus particularidades en torno al discurso, así como la forma en que se elaboran y presentan al público. También se inauguró la muestra Citru Presente, en la que se observan los diversos tipos de trabajos que se realizan en el Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli, ubicado en el Centro Nacional de las Artes en el Distrito Federal. Los procesos de creación y puesta en escena, el teatro maya, estereotipos presentes en el teatro regional y las reflexiones de grupos comunitarios teatrales y derechos humanos fueron otros temas abordados durante el encuentro. De manera especial, el coloquio rindió un homenaje a don Carlos Armando Tzulek, destacado promotor y creador escénico del sur de Yucatán. En el homenaje, se realizó la lectura dramatizada La sublevación maya de 1847. De esta forma, el segundo coloquio, Miradas al Teatro Popular, dio cuenta de cómo el teatro nos permite comunicar y conocer otras realidades, vinculando el trabajo artístico con la gente y los proyectos que buscan transformar y mejorar su entorno. Pasando a otra información, la preparatoria número 2 tuvo esta semana su jornada de cultura y Reflejo Universitario estuvo presente para conocer los detalles del evento. El lunes 28 de octubre en la preparatoria 2 se puso en marcha la séptima jornada cultural regional Costumbres y Tradiciones Yucatecas con la que se celebra el 37 aniversario del plantel. La celebración dio inicio con la obra musical El habla del yucateco, interpretada por alumnos del grupo de teatro, a lo que siguieron estampas de la tradicional baquería con la participación de la orquesta y un trío de estudiantes del plantel. El martes 29 se rindió un homenaje al maestro Cesario Chanzabido, quien entre 1981 y 2006 fue titular de los talleres de música de esta preparatoria. Con la actuación del Cuarteto de Cuerdas y el trovador Felipe García, alumnos, exalumnos, integrantes del coro académico y autoridades de la GUADI reconocieron la labor del maestro que ha marcado la formación musical de cientos de jóvenes universitarios. Como una alternativa ante el aumento en los precios de los combustibles y las complicaciones del transporte público, se lanzó en Mérida la plataforma virtual Ride Conmigo, una propuesta para compartir un vehículo y reducir los gastos del viaje llegando más rápido a nuestro destino. La idea está basada en la economía solidaria. Entonces, juntándonos podemos bajar costos, podemos viajar mejor, viajar más ecológico. Es un esfuerzo común para llegar a un objetivo que nos sirve a todos. Invitamos a la gente que lo vaya a descubrir. Habrá unos tutoriales en la página, unos videos para explicar el concepto y pues ya, pues jugar un poco con la página, ver cómo está y esperemos que les guste a todos. La página funciona a manera de una red social y es bastante intuitiva. Una vez registrado con tu cuenta de Facebook, podrás ir agregando información sobre tus viajes y consultas u ofrecer opciones para compartir tu vehículo. Si quieres conocer más sobre este proyecto, visita la página rideconmigo.com Ahí está la información. Hacemos una pausa en reflejo, pero volvemos con más de la jornada deportiva universitaria. Ya estamos de vuelta para hablar de la actividad deportiva de nuestra universidad y el pasado fin de semana se vivió la gran final del Béisbol Baroni. Vamos a ver qué tal estuvo este encuentro. Con un ambiente festivo y ante un gran número de familias que apoyaban a ambas escuadras, el sábado 26 de octubre se vivió la final del Béisbol de los Juegos Deportivos Universitarios en el campo 1 del Complejo Deportivo de la Liga Yucatán. El encuentro que definiría al campeón de la pelota caliente universitaria enfrentaba a contaduría y administración con la novena de la preparatoria 1. La figura del encuentro fue el abridor por los contadores Orlando Medina, quien en labor de seis entradas y un tercio permitió tan solo un hit. La primera carrera de los contadores llegó en el primer capítulo por cuenta de José Luis Fraga, mientras que en la cuarta entrada sin nombre en base, Alberto Tec conectó sólido tablazo que voló la cerca para poner el 2-0 en la pizarra. Los bateadores de la preparatoria 1 no pudieron afinar la puntería y los ceros se fueron colgando 1-1 hasta el séptimo inning. Al final se impuso la contundencia de contaduría que supo mantener la ventaja y llevarse el título en un encuentro digno de una final con un espléndido duelo de picheo y acertadas acciones a la defensiva. Se cierra así la historia del béisbol en esta edición de los Juegos Deportivos Universitarios. Muchas felicidades a los nuevos monarcas de contaduría y administración. Y el Deporte Ciencia también vio acción en esta jornada con el Torneo Universitario de Ajedrez. El sábado 26 de octubre en el Centro Deportivo Universitario el Deporte Ciencia hizo su aparición en los Juegos Deportivos Universitarios 2013. Decenas de ajedrecistas de la Wadi se dieron cita para disputar el título de campeón. El torneo vio acción en las ramas varonil y femenil y constó de las modalidades blitz y clásico. En la modalidad clásica de la rama varonil Sergio Juárez Carrillo de la Facultad de Ingeniería se llevó el título seguido por Enrique Hernández. En la rama femenil modalidad clásico se dio la sorpresa cuando Jenny Herrera Cámara se impuso a la experimentada Diana Real Pereira. Ambas jugadoras lograron 4 puntos pero el título se definió por acumulativo. En el blitz varonil Marco Canchecap se quedó con el primer lugar mientras que Diana Real se sacó la espina conquistando el blitz femenil. Muchas felicidades a los campeones del torneo de ajedrez de los Juegos Universitarios. Con la participación de más de 300 personas entre corredores, alumnos, exalumnos y padres de familia el domingo 27 de octubre se llevó a cabo la tercera edición de la carrera de la Fundación Wadi Tu carrera nuestra meta. Desde las 6 y media de la mañana los corredores empezaron a hacerse presentes para realizar el calentamiento acompañados por la batucada que puso ritmo y buen ánimo a la mañana. En punto de las 7 el rector Alfredo Dajera Vimeri dio el disparo de salida y con gran determinación los corredores salieron en busca del primer lugar. En la categoría libre Esaú Chan Rodríguez se llevó el primer lugar con tiempo de 41 minutos 30 segundos mientras que en la rama femenil la ex jaguar Alondra Kupul dominó la competencia con 48 minutos 52 segundos. Otros ganadores fueron Gerardo González en Submaster Rafael Guillermo en Veteranos Patricia Pacap en Máster Femenil y Mónica Germán en la categoría Submaster Femenil. Con su participación y entusiasmo cada uno de los corredores colaboró con el trabajo que la fundación realiza brindando becas a los alumnos de escasos recursos para que puedan terminar sus estudios. Felicidades a los ganadores y gracias a todos por apoyar la educación. Bueno, pues no olviden estar pendientes de la agenda deportiva para conocer los próximos partidos y encuentros de los Juegos Deportivos Universitarios. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Reflajo Universitario. Estamos de vuelta en Reflajo Universitario y listos para compartir con ustedes un reportaje muy especial acerca de una de las escuadras deportivas representativo jaguar que ha obtenido sin duda los mejores resultados. Totalmente dominante lo que han realizado en los últimos cinco años las integrantes de este equipo. Claro, Andesia hablamos precisamente de las jaguarcitas de básquetbol de nuestra universidad y como sabemos no siempre es fácil combinar la vida del deportista de alto rendimiento con el del estudiante universitario. Y desde luego es por eso que en Reflajo Universitario quisimos acercarnos a platicar con el equipo conocer un poco más acerca de sus experiencias y de su dinámica de trabajo. Vamos a ver el reportaje que preparamos para ustedes. Esta historia es la de un equipo que nunca deja de entrenar que día a día trabaja con dedicación pasión y compromiso por el objetivo que se fijaron desde el primer día formar parte del mejor equipo de baloncesto universitario del sureste Marisol Karen Kate Aleli Cecilia Andrea Julia Alejandra Carla Hilda Abril Mariana y Mar dirigidas por Víctor conforman al equipo de básquetbol de la Guadi. En los últimos años de la mano de su entrenador Víctor Medina las aguercitas se han coronado campeonas 11 veces en torneos estatales y regionales y han disputado competencias nacionales en tres ocasiones ¿qué las ha llevado a imponer una marca tan dominante? Las chicas tienen que tener la característica de ser guerreras en la escuela en la cancha y en su casa una jaguarcita primero debe tener corazón y garra jaguar las jaguarcitas son predestinadas para este equipo El trabajo interdisciplinario ha sido fundamental y la preparación de las jaguarcitas no ha dejado de lado el aporte de la psicología deportiva Preparar lo que es el aspecto mental antes de los partidos también retroalimentar un poco a las deportistas acerca de su desempeño perfeccionar algunas cualidades de su personalidad también se puede trabajar lo que es la visualización de la técnica Otro elemento fundamental es el grupo de trabajo la armonía y compromiso de cada jugadora para alcanzar metas en común Pero todo es así como que mucho compañerismo o sea todo lo que hacemos lo hacemos juntas somos un equipo muy unido la verdad hay mucha amistad Somos muy unidas aparte de ser jugadoras somos hermanas somos una familia si alguien se cae entre todas las ayudamos para levantarse y nadie se queda atrás todas tratamos de estar a la par y pues sobresalir sobresalir y siempre trabajar para ganar Pertenecer a este equipo implica una gran responsabilidad no solo con las compañeras y con la trayectoria de éxito sino también con el trabajo académico Es difícil ser estudiante universitario y a la vez pertenecer a una selección y al nivel que es las jaguarsitas pero más que nada es tiempo organización dedicación y que realmente te guste Y es que un aspecto básico que determina la permanencia en el equipo son las calificaciones de cada una de las jugadoras La meta es rendir al máximo dentro y fuera de la cancha El basquetbolista universitario no solo no solo está para aprender sino para servir también y servir a la comunidad y a la gente que menos puede Para lograr el éxito como deportista y como estudiante no hay una fórmula mágica y los principios fundamentales son los mismos el trabajo la constancia y la dedicación Se trata de todo lo que estés dispuesto a hacer para cumplir tus metas y asumir el reto de no conformarte y ser el mejor en cada paso en cada tropiezo y en cada triunfo a fin de cuentas eso es la garra jaguar Sin duda una historia de éxito la que han construido las aguarcitas y hay que decirlo ya son al menos dos generaciones que han mantenido en alto el nombre de la universidad y también de reconocer la labor de conjunto que han logrado en cada uno de esos momentos a pesar de que como es normal en el proceso universitario pues van cambiando las integrantes de esta escuadra Y desde luego Andrés también muy importante recalcar cómo se han apoyado en la psicología del deporte para el manejo del estrés y de la presión sobre todo de combinar la vida universitaria con la vida deportiva Bueno pues toda nuestra admiración para las jaguarsitas de básquetbol y para su entrenador Víctor Quicho Medina Estamos llegando al final del programa recuerden que pueden seguirnos a través de Facebook Twitter y visitar el contenido en el canal YTV por YouTube Muchísimas gracias por vernos y por supuesto el próximo viernes tenemos una nueva cita para más de Reflejo Universitario Hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!